Entonces ahí empezaron la mano dura, las faltas consecutivas, las antideportivas, todo cuesta mucho más y sin duda se va a ir de Mar del Plata. Julio Arcuri, Jorge Topalian, también estuvo Claudio Correa, por supuesto, Juan Manuel Ruiz, Juan Manuel Maidana, porque hay que recordar que la gente de MTM estuvo realizando una transmisión de automovilismo hoy por la tarde, con todo lo que eso significa, el traslado hasta aquí para realizar este partido.